Bueno, viajes a allá, la viajando ahí. Oye, la viajando a otros lados. Veremos, la viajando. ¿Vale? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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